Muy buenas gente, bienvenidos a Android VK, el día de hoy te tengo 10 trucos para que disfrutes en tu celular de Poco Recuerda que esta es una sesión que tenemos en el canal en donde hacemos trucos de diferentes compañías Ya hicimos con Xiaomi, hicimos de 10 trucos, hicimos de 47 y finalmente de 107 trucos Ahorita vamos a partir con Poco, vamos a hacer 10 trucos de Poco, después vamos a hacer 47 trucos para Poco y finalmente con 107 trucos Para hacer este video el celular que tengo es el Poco X3 Pro que no se si se ve bien porque no hay tanta iluminación ahí Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos el celular para hacer los 10 trucos Ya te digo, son trucos de nivel intermedio, cuando hacemos los videos de 47 trucos son un poco más avanzado Y cuando hacemos el de 107 son avanzado, intermedio, básico, un poquito de todo, así que comencemos Muy bien, con el primer truco vamos a poder tener YouTube y escuchar música con la pantalla apagada Vamos a dirigirnos a funciones especiales, barra lateral y aquí vamos a activar estas opciones Tienen que fijarse que queda activa la función que dice ahí algo de videos, tiene que quedar activa Y bueno, con hacer esto ya está, nos dirigimos luego a YouTube Y en YouTube, bueno, tenemos que poner un video de música y simplemente con hacer eso Deslizamos la barra lateral y presionamos esto de la orejita Se nos apagará la pantalla pero el video seguirá sonando El siguiente truco te recomiendo hacerlo en cualquier celular de Poco, de Redmi o de Xiaomi Lo que vas a hacer es que vas a escribir en la búsqueda de ajustes, vas a escribir DNS Aquí en DNS tienes que buscar esta opción que dice DNS privado Y bueno, aquí yo ya lo tengo hecho porque siempre lo hago y bueno Posiblemente a ti te salga en automático o en desactivado Vas a darle a nombre del host del proveedor y vas a poner este código DNS.adware.com Con hacer eso nunca más tendrás publicidad en tu Poco Para el siguiente truco lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de ajustes Y en ajustes vamos a entrar acerca del teléfono Y vamos a tocar varias veces la parte que dice versión de MIUI Esto lo hacemos para ser programadores, para tener opciones de desarrollador Tenemos que esperar a que nos salga este cartelito Y una vez que nos sale en el apartado de ajustes adicionales Al final se nos habilitará una opción que dice opciones de desarrollador Estas opciones de desarrollador las vamos a utilizar bastante Cuando hagamos los videos de 107 trucos Pero de momento vamos a activar opciones sencillas La que vamos a activar es esta que dice tamaño del buffer Este tamaño del buffer por lo general viene en 256 kilobytes o 1 megabyte Yo te recomiendo dejarlo en 2 megabytes si tienes la opción O en 4 megabytes Esto básicamente es un almacenamiento que el dispositivo utiliza Para almacenar archivos residuales Archivos que constantemente se agregan y que se van borrando Te recomiendo dejarlo en 4 megas Porque con esa cantidad ya es suficiente Dejarlo más allá de 4 megas Básicamente hace que en vez de que te funcione mejor Te va a ralentizar Y bueno, más que nada se ocupa en navegadores En mensajes de texto y cosas así Son archivos residuales que quedan por ahí En el Poco X3 Pro yo creo que va demasiado bien La opción de dejarlo en 4 megabytes Si de pronto te molesta la cámara frontal de tu celular Porque el agujero en pantalla te molesta, no te deja ver bien o lo que sea Lo que puedes hacer es poner un fondo de color negro para que esta no se note tanto O si te quieres ir ya más al extremo Te vas a dirigir al apartado de notificaciones y centro de control Aquí en notificaciones y centro de control En la parte final encontramos el apartado que dice barra de estado Cuando presionamos barra de estado nos aparece la opción de ocultar notch Una vez que ocultamos el notch le vamos a dar ahí Le tenemos que dar en ocultar para así mover la barra de estado Y se nos pone una franja de color negro Esto es que daría como los celulares antiguos Más o menos celulares de 2018, 2017 Pero que a mi gusto se ve bastante bien Obviamente esto funciona mejor en paneles AMOLED En IPS se nota un poco pero no tanto ¿Quieres que tu poco se vea de esta manera cuando esté cargando? Se ve bastante bien Lo único que tienes que hacer es dirigirte al apartado de configuración Entrar al apartado de temas Y en temas vas a escribir los siguientes Tienes que buscar un tema que se llama Hello White V2 Se llama Hello White V2 V2, como quieran llamarle Hello White V2 V12, perdón Hello White V12 Y bueno, aquí lo que vamos a hacer Es que es el primero que nos aparece Este que dice Hello White V12 Lo vamos a descargar Pero ojo, no lo vamos a aplicar Porque si lo aplicamos Nos va a cambiar toda la configuración del celular Solamente lo descargamos Una vez que lo descargamos Vamos a entrar a nuestro perfil Le damos personalizar tema Y entramos al estilo de bloqueo En el estilo de bloqueo por lo general viene el de poco Tú lo vas a cambiar Y le vas a dar a Hello White Aquí sí que lo vamos a activar Lo vamos a aplicar Y una vez que lo apliquemos Cuando estemos cargando nuestro celular Esta será la animación Si tu Poco está funcionando bien Con las actualizaciones que tiene O con el sistema operativo que tienes Te recomiendo dejarlo así En mi caso me funciona bien la versión 13.0.3 En el Poco X3 Pro Así que no descargo ninguna otra Y para hacer esto Me voy a ajustes de actualización Toco los tres puntitos Ajustes nuevamente Y desactivo todo nomás Desactivo descargar automáticamente Desactivo instalar automáticamente Desactivo recibir las actualizaciones temprano Y básicamente desactivo todo Para que no me cambie nada del sistema Te recomiendo hacerlo Si tu Poco funciona bien Si tienes un Poco con huella digital En la parte lateral Te recomiendo entrar a contraseña y seguridad Y entrar al apartado de desbloqueo con huella Aquí vas a darle a método de reconocimiento De huella digital Y por lo general viene en presionar Esto es muy malo Porque tienes que presionar el botón Para que recién te lea la huella Entonces si lo tocas así normal No te va a desbloquear En mi caso se me hace mucho más fácil Cambiar esta cosa Y dejarlo simplemente En la opción pulsar Una vez que lo dejas en la opción pulsar Va a ser mucho más fácil Desbloquear el celular Porque ya no tienes que apretar el botón Simplemente tienes que poner tu huella encima Como es una huella digital En las opciones de ajustes adicionales Además de todos los ajustes que hay Está este ajuste que dice Limpiar altavoz Vamos a entrar aquí Vamos a subir el volumen al máximo De nuestro celular Poco Y una vez que subamos el volumen al máximo Le vamos a dar a limpiar altavoz En este momento no se escucha Porque está grabado Pero bueno Aquí tu celular se pone A hacer un sonido Sumamente grande Para que pueda limpiar los altavoces Esto hace que los altavoces Se muevan de cierta manera Y elimina cualquier residuo Ya sea agua, polvo, lo que sea Y bueno gente Ahorita vamos a entrar a las opciones De desarrollador Y bueno Como te comenté Aquí hay un montón de opciones Y cosas que podemos hacer Pero en este video Simplemente vamos a ver Las más sencillas Que es Forzar MSAA 4X Esto lo vamos a utilizar Para videojuegos Que no tengan una renderización Tan pesada Y que no sean tan circulares Con ello vamos a obtener Mejores gráficos Y bueno Te recomiendo utilizarlo Simplemente en celulares Gama alta O que tengan un buen procesador Como en el caso Del Poco X3 Pro La segunda opción Que vamos a ver De opciones de desarrollador Que te recomiendo ver Es esta que dice Power Monitor Con esta vas a poder ver Los frames De tus juegos favoritos Vas a poder ver Como están funcionando Cuando tu Estás jugando Vas a poder hacer Un monitoreo Completo de tu teléfono En mi caso Yo lo utilizo bastante Para hacer los reviews De celulares de Poco Y bueno Con ello me doy cuenta Por ejemplo Por ejemplo en este caso El Poco X3 Pro Con 256 GB De almacenamiento Y 8 GB de RAM Logra correr establemente A 30 frames El GTA San Andreas Con los gráficos Al máximo Al máximo Al máximo Entonces Todo eso lo puedo ver yo Con este apartado De Power Monitor Bien gente Yo espero que este video Te haya gustado Que si tienes un celular De Poco Lo hayas podido disfrutar Y además de esto Que te puedan servir Para algo Personalmente El que mejor va Es el tema De evitar la publicidad Porque la publicidad En Xiaomi Es demasiado molesto Pero Con ese DNS Que te dejo Vas a tener el celular Sin publicidad Sin nada Así que Con ello Quedamos bastante contentos Quedamos bastante felices Recuerda que esta es una sesión De nuestro canal En donde hacemos trucos Para diferentes dispositivos Bueno Tengo muchas cosas Acumuladas Pero También vamos a hacer Próximamente De Huawei De Vivo De varias compañías Pero en este caso Nos toca de poco Próximamente 47 trucos Para tu Poco Y también Próximamente Trucos en general Para tu Android Así que bien Con eso terminamos Yo espero que este video Te haya gustado Si fue así Te puedes suscribir Aquí abajito También puedes Dejar tu pulgarcito arriba Y bueno Recuerda que todos los trucos Fueron probados En el Poco X3 Pro Así que Si tienes este celular Te recomiendo Utilizar estos trucos Te mando un abrazo Cuídate Y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.